El pasado mes de noviembre, la FDA en Estados Unidos aprobó el uso de Molnupiravir y Paxlovit como tratamiento para combatir la replicación viral de la COVID-19. El gobierno mexicano anunció que comprará estos medicamentos para atacar la enfermedad durante sus primeros síntomas. Por ello, este 7 de enero la Cofeprisa aprobó el uso de Molnupiravir y en los próximos días se prevé la autorización de Paxlovit. La ventaja de estos dos medicamentos es que son orales y que los puedes tomar en tu casa. Son una gran esperanza. Aunque los fármacos han demostrado su eficacia contra todas las variantes de COVID, su elaboración está retrasada y todavía no hay producción suficiente para que llegue a nuestro país en el corto plazo. Si bien nos va a mediados de año, sí es que pueden acelerar las cosas. Debido a la escasez, estos medicamentos estarán autorizados para personas de alto riesgo, mayores de edad y o con alguna comorbilidad, pero tendrán restricciones para niños, mujeres embarazadas y pacientes con afecciones renales o hepáticas. Todo esto tiene que ir de la mano de un profesional de la salud. Todos los medicamentos nuevos que se empiezan a utilizar bajo este sistema de emergencia no han cumplido algunas cuestiones de seguimiento en poblaciones especiales. Los expertos de la UNAM afirman que lo más efectivo es continuar con las medidas de cuidado ya conocidas y acudir a aplicarse la vacuna. Los medicamentos estos y otros que llegaran a resultar solamente nos ayudarían en un cierto momento y no son totalmente curaciones mágicas. Sabemos que el molnupiravir previene el 50% de las hospitalizaciones. El Paxlovid es un poco mejor, pero de cualquier manera creo que prevenir es mejor que tener que reparar un daño. Reforzar todo lo que ya sabemos que es muy eficaz. Sana distancia, espacios abiertos, cubrebocas, lavarse las manos, usar alcohol en caso de que no haya agua y jabón. Esas son las medidas que van a controlar la pandemia, sin duda.